Hola, ¿qué tal? En esta serie de videos vamos a trabajar sobre el uso del gestor bibliográfico Sotero. Habrá material que incluye desde la instalación, incluso la creación de la cuenta, hasta su uso en algunos de los procesadores de texto con los que podemos vincularlo. Este material fue desarrollado por la doctora Anaérica Ruiz Arellano y la doctora María Barista Arellano García de la Facultad de Ingeniería, Arquitectura y Diseño y Facultad de Ciencias respectivamente de la Universidad Autónoma de Baja California. Para empezar a trabajar es necesario crear una cuenta. Para ello debemos ingresar a Sotero.org donde llenaremos los tampos que nos soliciten. Primero vamos a incorporar un nombre de usuario. Hay que asegurarnos que este no esté repetido porque si no, no nos va a permitir Sotero utilizarlo. Ahí nos dice que no está disponible. Entonces hay que pensar en otro. Lo cambiamos hasta que nos dé la opción en verde. Entonces ingresamos nuestro correo electrónico con el que vamos a vincular la cuenta. Yo le sugiero que sea su correo institucional. Hay que confirmarlo. Posteriormente vamos a crear una contraseña para nuestra cuenta de Sotero. Hay que memorizarla o escribirla en algún lugar seguro y hay que confirmarlo. Luego procedemos a utilizar el de CAPTCHA. Aceptamos y registramos. Solamente nos quedaría activar nuestra cuenta desde el correo que hemos recibido de parte de Sotero. Y listo. Ya está nuestra cuenta disponible para utilizar. Bien, eso es todo por el momento. Les agradecemos mucho su atención. Quedamos atentos a sus dudas. Hasta pronto.